¿Qué tal amigas y amigos de Notimeds? Muy buenos días, nos encontramos a las afueras del autódromo hermano Rodríguez, habilitado como centro hospitalario donde están atendiendo a pacientes con coronavirus COVID-19. Aquí nos encontramos con un familiar de un paciente, el cual pues está esperando informes de su familiar, nos comenta que es su hermano. Amigo, pues ¿cómo se encuentra? ¿Qué les han dicho en torno a tu familiar? ¿Cómo lo han atendido en los últimos días? Pues ahorita no sabemos, porque pues ahora sí que no nos dejan verlo, ahora sí que pues no nos lo reportan grave, pero pues hasta ahí no nos dicen más ni menos y nos dejan. ¿Cuántos días tiene aquí? Dos días. ¿Dos días? ¿Y tú con una insuficiencia respiratoria, verdad? ¿No comentabas? Pues sí, ahora es que lo que sentía es que le faltaba el aire, pues ahora sí que ese es el detalle por lo cual llegó aquí. Pues muchísimas gracias, esperemos que se recupere de tu familiar. Gracias. Así es, amigos, pues vamos a estar aquí en el Autódromo Hermano Rodríguez, esperando pues a ver cuántos casos se presentan. Yo soy Omar Ocampo, sigan pendiente por favor de Notimets TV. Hasta la próxima. ¡Gracias!